El programa se trata de enfermedades respiratorias y estamos trabajando como todos los años a partir del 15 de mayo a fines de agosto, cuando el frío es más fuerte. Y bueno, este año estamos agregando dos enfermeras itinerantes que van a hacer terreno y van a ir por los centros. Son cuatro centros que se dedican a esta problemática que son los centrales, más después el resto también trabaja, pero estos son los que están equipados tanto con medicamentos como aerocámaras, como los profesionales médicos. Contamos con nueve pediatras para hacer en estos tres centros. En el caso de la unidad de diagnóstico precoz número 27, con atención 12 horas de pediatría. Contratamos enfermeras de terapia intensiva que trabajan y ya saben qué hacer cuando tienen el caso de un nene en estas condiciones, con enfermedades ya sea asma, neumonía o bronquiolitis. El año pasado estuvimos alrededor de 6.300 chicos atendidos. Fue un número importante a partir de tener este centro de diagnóstico precoz, pudimos aumentar prácticamente al doble la atención de los nenes. Esto nos permite desagotar la guardia del hospital por casos que hoy lo estamos solucionando en el primer nivel de atención, con lo cual prácticamente desde que empezamos el programa ahora bajamos a la mitad el número de internaciones. El programa IRAP, como su nombre lo indica, es una estrategia sanitaria de abordaje de las infecciones respiratorias agudas bajas que precisamente aumentan en la época de invierno específicamente. En este sentido, nosotros organizamos toda una logística con la finalidad de abordar esta patología, fundamentalmente los niños, y en tal sentido la logística coincide en el armado de un grupo humano, de una infraestructura en los centros de salud y de una tecnología apropiada para el abordaje de la misma. Tenemos cuatro dependencias que han sido preparadas para enfrentar la enfermedad respiratoria de invierno. Unidad de diagnóstico precoz 27, el centro de salud VER3, el centro de salud Piaggi y el centro de salud Finoquieto. Lo que hicimos es tomar en cuenta todos los casos que no se pudieron resolver en el primer nivel de atención y tuvieron que ser derivados al segundo nivel de atención. Entonces el equipo de abordaje territorial lo que está haciendo es ir a ver caso por caso, explicarle las pautas de alarma y volver a concientizar de todo lo que tiene que tener en cuenta para evitar que vuelvan a acudecer estos casos que en esta época es cuando empiezan a aparecer todos los problemas de respiración. Estamos muy contentos, es el quinto año consecutivo que el municipio nos convoca. Somos un grupo de ocho enfermeros con esta especialidad y nos dedicamos a esto, a abarcar, así que para nosotros es muy gratificante y para el pueblo de San Fernando que pueda acercarse con este tipo de patologías a cualquiera de los centros.